¡Hola a todos! Acompáñenme hoy en un recorrido por las vibrantes calles de Concepción, justo en el corazón de la región del Bio Bio en Chile. Esta ciudad no es sólo un lugar, es un centro palpitante de cultura, tradición y una gastronomía que te hará la boca agua. Empecemos con la comida. La escena culinaria de Concepción es una sorpresa deliciosa para cualquier amante de la buena mesa. Imagínate saboreando un pastel de choclo, una tarta dulce y salada de maíz, que cuenta la historia de las influencias indígenas y europeas que se fusionan en un solo plato. O, ¿qué tal sumergirte en un curanto, un guiso abundante de mariscos, carne y papas que se cocina bajo tierra sobre piedras calientes? Pasemos a la música, el alma de esta ciudad. Ya sea que estés caminando por la bulliciosa calle O'Higgins o dando un paseo por el Marque Echador, el aire está lleno de los sonidos de la música folclórica, un testimonio de las tradiciones profundamente arraigadas de la ciudad. Los rasgueos rítmicos de una guitarra y los apasionados cantos de un vocalista interpretando la cueca, la danza nacional de Chile, se escuchan resonando por las calles. Y hablando de calles, las de Concepción son un lienzo que exhibe murales vibrantes que cuentan historias de resistencia, belleza y espíritu comunitario. Cada esquina ofrece un nuevo festín visual que refleja la historia dinámica de la ciudad y el espíritu resiliente de su gente. Ahora, hablemos de los negocios locales. Desde tiendas artesanales que venden artesanías y textiles hechos a mano hasta boutiques modernas que mezclan lo tradicional con lo contemporáneo y R de compras en Concepción, es una experiencia en sí misma. No se trata sólo de lo que compras, se trata de las historias que escuchas y las personas que conoces. Entonces, ya seas un amante de la comida, un entusiasta de la música o simplemente un viajero en busca de nuevas experiencias, Concepción tiene algo que ofrecerte. Esto no es sólo un viaje, es un viaje al corazón de la cultura chilena. No sólo la visites, vívela. Siente el ritmo, saborea los sabores y abraza la cálida bienvenida de Concepción. Nos vemos en las calles.